Mi buen corazón Mi buen corazón, tú eres mi perdición Me trajo siempre al dolor Me matas en cada no Siempre que malditas Yo comienzo a temblar, sé que voy a llorar y tengo miedo Dime corazón, si te hieren cada vez porque te entregas Penas, siempre penas Encontré en el amor y su amargo sabor aún me desvela Creo, corazón Que es mejor para los dos Que ya no quieras Mi buen corazón, ayúdame por favor No me hagas decir que sí Si quiero decir que no Siempre que malditas Yo comienzo a temblar, sé que voy a llorar y tengo miedo Dime corazón, si te hieren cada vez porque te entregas Penas, siempre penas Encontré en el amor y su amargo sabor aún me desvela Creo, corazón Que es mejor para los dos Que ya no quieras Llora Mi corazón, si te hacen sufrir así porque te entregas El miedo se adueña de mí cada vez, cada vez que te entregas Mi corazón, si te hacen sufrir así porque te entregas Ella es por quien palpitas, dame la señal que mi alma necesita Si es que como ella no hay Siempre la banda, caramba Es cierto que contigo voy a ser feliz Deja de llorar, tiempo de reír Ya lloré suficiente, lo malo borré de mi mente Deja de llorar, tiempo de reír Hay quien como tú Yo sé bien que no hay nadie como tú Deja de llorar, tiempo de reír Pido un aplauso para el amor Deja de llorar, tiempo de reír Música 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 Música